Y que onda Technoimers, estamos aquí con un nuevo video para este bello y hermoso canal y estamos aquí con Modern Warfare 2 y seguramente como vieron en el titulo del video voy a enseñar la forma mas rapida o la mejor forma de subir tus armas al maximo nivel o subir tus armas al nivel que necesites para desbloquear ese camuflaje de oro para que puedas desbloquear esas misiones que tanto necesitas y pues bueno aquí no hay ninguna trampa ni nada, es solamente jugando, eso lo quiero aclarar pero esta es la forma mas rapida y sencilla de subir tus armas al nivel y también quiero dejar en claro de que no use ningún token, no se va a usar ningún token ni experiencia doble, nada de nada, con la experiencia normal que este en el juego así que nada gente, pasemos aquí, antes que nada, bueno aquí están unas armitas de oro pero que ya las tengo, que por cierto voy a traer gameplay del SPR 208 porque este sniper, o sea ahorita está en modo normalito pero en modo sniper es que es una barbaridad en este modo en Warfare 2 pero bueno, antes que nada quiero enseñar esto y es que el arma que use en el video fue la Cast Top y me faltaba subirla a este nivel para desbloquear este camuflaje creo que era nivel 12 y logre en una sola partida subir casi 3 niveles o 2 creo que subi como 2 o 3 niveles que subir 2 o 3 niveles a partir del 10 para arriba es que es mucha experiencia la que te pide y subir 2 o 3 niveles del 10 para arriba es una brutalidad de experiencia la que gana y al fin de a cabo pues ya la conseguí en oro aquí la pueden ver simplemente para que miren que al fin de a cabo si me sirvió y si les va a servir a ustedes y pues nada gente, ahorita vamos a pasar con el truco lo voy a empezar explicando y es que tenemos primero antes que nada equipar el arma que vamos a usar yo en este caso use la Cast Top 762 y nos tenemos que ir a invasión ¿por qué? pues bueno, si matas a un bot te dan lo mismo de experiencia que matar a un humano real ¿a qué vamos a ir en este modo? vamos a ir a spawn enemigo y como saben aquí son... no sé cuántos jugadores son creo que son como 32 contra 32, algo así pero hay más jugadores pero esos más jugadores son bots entonces ¿qué es lo que nos vamos a dedicar nosotros? vamos a intentar infiltrarnos en la base o simplemente jugar normal jugar como solemos jugar y ir matando bots y personas reales si lo quieres sentir más fácil busca puro bot lo vas a identificar rápido porque van en líneas rectas que ni hacen slide cancer ni nada sino que van en línea recta y ni siquiera te esquivan las balas las reciben con todo el gusto del mundo entonces matas a bots y te van a dar la misma experiencia que te van a dar matando a una persona real entonces si por ejemplo te llevas a hacer un montón de kills entre bots y personas reales bro, la experiencia que ganas y eso que en esta partida que voy a poner a continuación no hice muchas kills simplemente fue una partida normal que tú y yo tenemos a diario así que nada gente espero que lo disfruten el secreto es este jugar invasión intentar matar todo lo posible y si lo quieres sentir aún más fácil intentar infiltrarte y matar puro bot y si te matan no pasa nada vuelves matas a personas reales bots pero al fin de a cabo terminas matando mucho y te da una experiencia bárbara invasión el mejor juego el mejor modo de juego para subir de nivel tus armas sin doble punto sin nada así que espero que disfruten la partida si tienen dudas lo pueden dejar abajo en los comentarios y si les sirvió pues bueno me pueden dejar un like y una suscripción y también si ustedes conocen una manera aún más rápida pues bueno lo dejan abajo en los comentarios para ayudar a los demás y también ayudarme a mí porque yo esta es la manera más rápida que conozco en dos partidas o tres ya tengo el arma a nivel 15 es que es brutal es simplemente brutal esto así que nada gente espero que les guste y dentro partida gente vamos a jugar aquí unas partiditas porque quiero subir mi arma porque como saben estamos desbloqueando el orión y pues creo que así se llama el camuflaje ¿no? pues bueno tenemos que conseguir todos los platinos todos los oros y para eso necesitamos que las armas estén en un alto nivel déjame silencio todos porque últimamente me tocan unos audios tan raros la gente ahí con su musicón a todo volumen y es como bro déjame escuchar aunque sean los pasos y los sonidos o sea esa gente que juega con música COD no la entiendo la verdad así que let's go vamos allá a ver el punto de este video de este gameplay es enseñar lo que puedes subir de niveles matando tanto como a bots como a gente de verdad porque te dan la misma experiencia por matar a un bot que a alguien normal entonces nada es más que todo por eso que hago este video igual lo explicaré me imagino que en la intro así que vamos allá vamos a ver si nos topamos a alguien uno muerto no había otra atrás iba a agarrar a ese por la espalda pero bueno por cierto llevo el cuchillo equipado pero es para ir más rápido gente es que en este COD como no existe el slide cancel digamos que no puedes ir tan rápido pero con el cuchillito vas volando entonces tienes que hacer un poco a la counter strike ponerte cuchillo para ir más rápido creí que ese era rival a ver estoy subiendo esta arma no llevo ni la mejor clase ni nada pero eso es lo que queremos subirla de nivel para ya poder hacer una mejor clasecita así que let's go las vamos por aquí les voy a meter por aquí matar a bots como matar a enemigos te da la misma experiencia así que si puedes agarrar bots mejor muerto este muerto este estos son bots pero bueno lo que importa es matarlos que mira que que nos terminan dando experiencia por igual voy a meter aquí así que si nos dan la misma experiencia obviamente mejor bots más fácil pero si matamos jugadores normales pues también está bien voy a meter por aquí pero una asistencia pero es de que te confías a veces porque como ahí nada más van corriendo no sabes ni quién es bot pero ahí me confié pero bueno voy con el cuchillito y vas a ver que llegamos rápido o sea mira lo rápido que vas con el cuchillo eh voy a subir aquí con que hubiera podido subir con el cuchillo por si acaso me vienen pero bueno al final voy a dejar pues lo que hayamos ganado de experiencia muerto no uy ya no me doy tiempo de tirarme hermano quería hacer el pecho tierra eh quería hacer la de pecho tierra la de u a u es que tenemos arriba de enemigos perdón por cierto perdón por la capturadora abajo de ese perdón por la capturadora pero no está grabando el audio como saben siempre me da problemas muerto uy pero milagros no me vio eh que si me miraban me reventaban tenemos un uab amigo al fin un uab nuestro aquí adentro hay gente muerto este esto es lo que tienen que hacer venirse al spawn y matar a todo aquel que puedan ya no tengo balas se me olvidó ponerme caja se me olvidó ponerme caja bro se me olvidó ponerme caja pero bueno eso es lo que tienen que hacer mejor si llevan caja o rebastecimiento digo carroñero para que vayan full y no tengan que sufrir en eso porque ahí yo pude haber farmeado más y ganar más experiencia obviamente que si matan más y se mueven mejor que yo y juegan mejor que yo van a ser aún más experiencia ahí me salvo mi compañero le debo una bien sabía que iba a volver hermano vieron nivel 13 estaba en nivel 14 digo estaba a nivel 12 y yo la quiero subir a nivel 14 van a ver que la vamos a poder subir a nivel 14 es que mira lo que subes dos niveles en esto aunque parezca que no es bastante porque tengamos en cuenta que entre más subes nivel creo que más experiencia te pide yo no le enseñé pero al inicio creo que era como nivel nivel 12 nivel 12 ahorita la acabo de subir a nivel 13 y la necesito a nivel 14 y van a ver de que si no consigo el nivel 14 me quedo literalmente a una kill así que let's go bro el cuchillito es esencial no tengo otra atrás bro es que tenía otra a la izquierda y ya no supe que hacer let's go hay un tanque hay que tener cuidado hola hay gente que hay a ver creo que puedo subir aquí el problema es que no llevo franco no no era ahí donde lo quería lanzar muerto 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 ah y si lo pudiera apoyar sería mejor bien aquí podemos farmear muy bien esto es uno de los que tienen que buscar el farmeo pero bueno se me acabó las balas todo por no llevar a este creo que ya la misma que yo a ver me estaban disparando bueno me estaban viendo por aquí muerto entonces aquí van a ver lo que va a subir de experiencia el arma y eso que no llevo la clase por decirlo así correcta sino que llevo otra clase que nada que ver nada me mataron pero bueno lo bueno de que morimos es de que vamos a poder regresar con nuestra arma y lo vamos a seguir subiendo a nivel si no logramos conseguir aquí el nivel 14 que es lo que busco que son dos niveles pues cerca nos quedamos van a ver ahorita viene el momento de la verdad de la experiencia entonces esta es una manera muy rápida de subir de nivel muy pero que muy rápido y ahorita pues nos deberían de dar la experiencia y aquí estaría me dan avión artillado mira el arma nivel 12 nivel 14 y casi bueno y avanzamos un poco al nivel 14 así que se sube y eso de que yo cometí el error que no llevé caja de balas porque porque me puede haber quedado en el techo no tuve que haber bajado y podía haber seguido farmeando puros bots desde ahí porque una kill del bot te la cuenta como una kill de persona de verdad entonces al fin de acabo termina subiendo mucho nivel y aquí está era nivel 12 y subía hasta nivel 14 y como saben las armas poco a poco van pidiendo cada vez más experiencia así que dos niveles de una sola partida que dura como unos 15 minutos y una partida normal del multijugador suele durar entre 10 y 11 solo por 3 minutos más subes 2 niveles mientras tanto que si juegas esos 10-11 minutos subes medio nivel o un nivel entero entonces te conviene muchísimo hacer esto yo recomiendo este modo aparte para ir farmeando con los bots y mira ya conseguí lo que quería que era para desbloquear este camuflaje y hacerlo así que nada gente espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta un próximo video adiós tecnogamers